¡Fua! Mapa feo, Sommer Y es casa cringe Y está rompiéndome ¿Qué? ¿Cómo me pego eso? Me voy para Chaxito Nere ¿Qué? 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 ¡Oh, Bele! ¿Qué? ¿No terminaron main? ¡Terminen main, mongolos! Espero que tienen la bomba. Ah, me estoy lagueando horrible otra vez. Voy a terminar el Jeng porque no aguanto ya. Vale. ¡Oh, está conmigo! A la par de main, mongolos, había un Jeng que estaba haciendo. Sí, voy para allá. Ahorita ya lo vi. Gracias. Dale. Uy, ¿qué mala es? Sí, es un poco nueva. Me falló toda la fecha. ¡Ay, sé todo! ¡Uy! ¿Por qué no hay paleta aquí, guapo? ¿Qué? No hay nada. Y aún así no cae la sombra. Literalmente no tienes ni un paleta. No vi nada. Por no llevar ventanas. Fue todo tirado. Ah, sí, creo que fue Chris. Porque yo, ojo de la chaga, estuve todo el rato. No hay nada. Oh, que peda. Ojo, viene a tonalear. No, está tonaleando. ¿Qué pedo? El más lupiador Por tirar todo Por tirar todo No, oye, solo queda esa paleta toda cacosa Sí, yo iba a ir, pero no llegué Y Bill, mi amigo menos Jen Rusher Voy por él Ah, con este lag, oh Dios Sí, es que el killer también está lageadísimo El killer le ha dado lag a mí también ¿Qué? Está cambiando Está cambiando, está cambiando Llevo corriendo al mismo lugar como 5 horas, ¿verdad? Parece que estoy en la cancha de los supercampeones No paso al mismo lugar, derlag Uy, what the fuck Tres años para curar Vienes a mendigo, oh no Igual, a mí me sirve, ocupo puntos Muchos, muchos puntos Y los cofres, Omer, ¿ya abriste ya? Sí, 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 gracias ¿Ya la terminaste? Ese tótem es mío Oh, qué luck Ay, no, ahí viene eso Ay No ¡No! 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 ¡Oh! ¡Palette! ¡Palette! ¡¿What?! ¡Terminé en él! ¡Por Dios! ¡Terminálo viejito asquerosísimo! ¡Oh! ¿Me salva con adrenalina Sommer? ¡No! ¡No! ¡Qué bíblico fue eso! ¡Qué épico se vio eso! ¡Bien vivo! ¡Grande, grande! ¡La mejor salvada al día! ¡Viveren Street! ¡Viveren Street de adrenalina! ¡Viveren! 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 ¡Si caes! ¡Que se ve cerca de la puerta! ¡Si caí cerca de la puerta! ¡Y la puerta ya está en 99! ¡No me va a dejar meter en basement! ¡No me va a dejar meter en basement! ¡Marrana! ¡No! ¡No! ¡Somer! Un 15... No me ha quedado deenges! ¡No! ¡Que no te saques! ¡Que no te saques! ¡No! ¡Cómo te vas a atorar! Cris, por favor, hacerme body Hacerme body, hijo de puta No, me loco Me faltaron 20.000 puntos Que mierda Ni mollo Al menos abrí mis cofres Que era la porquería Si, ya saliste de esa 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 porquería